Pensando en ti se van las horas, no existen segundos Otra vez me quedo sin papel, escribiendo lo que siento por ti Si tuviera tres vidas no basta, no es suficiente No hay espacio en mi mente que no necesite de ti Y ya no quiero que regresen las horas, no quiero imaginarme un segundo sin ti Pensarás de mí que estoy obsesionado, loco, desesperado Que dependo demasiado de ti El amor no tiene límite, no es locura No hay espacio en mi vida para amar Que mi vida de vueltas, minuto a minuto, amor Pensando en ti se van las horas, se va la tristeza Otra vez me quedo sin papel, escribiendo lo que siento por ti Si tuviera tres vidas no basta, no es suficiente No hay espacio en mi mente que no necesite de ti Y ya no quiero que regresen las horas, no quiero imaginarme un segundo sin ti Pensarás de mí que estoy obsesionado, loco, desesperado Que dependo demasiado de ti El amor no tiene límite, no es locura No hay espacio en mi vida para nada más Que mi vida de vueltas, minuto a minuto, amor Que se vaya la luna, amanezca el sol Que no sienta la brisa del día Seguiré caminando con ojos cerrados El amor por ti será mi guía Y ya no quiero que regresen las horas, no quiero imaginarme un segundo sin ti Pensarás de mí que estoy obsesionado, loco, desesperado Que dependo demasiado de ti El amor no tiene límite, no es locura No hay espacio en mi vida para nada más Que mi vida de vueltas, minuto a minuto, amor En tu corazón Pensando en ti se van las horas No hay espacio en mi vida para nada más